En relación a la corrupción, la nueva dirección del PP, por fin, y con una sonrisa en la boca, vamos a poder hacer lo que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer. Y es mirar para atrás, decir, no tenemos nada que ver con estas personas, que los juzguen, que paguen las penas convenientes, en un momento en el que el Partido Popular ha pasado página por completo, y, por tanto, podremos hacer ese discurso desde el convencimiento de que una nueva dirección totalmente desvinculada, ahora sí que sí, de todo aquello, no tiene que estar sometida a las dificultades y a los inconvenientes de ese pasado, que reprobamos, pero que ya no nos vincula. Hemos pasado página también en ese aspecto. Y creo que era necesario que entrase oxígeno también en este ámbito en el Partido Popular, con un presidente que, como él mismo recordaba, estaba en COU cuando estas personas estaban haciendo de las suyas. Así que, ahora que no está en COU y está en la presidencia del partido, lo que tenemos es un presidente que tiene claro que hemos pasado página por completo, nos desvinculamos por completo de todo eso, está allí en el pasado, como tiene el Partido Socialista en su pasado, muchas cosas, y ahora también ha pasado página de ello.